Hola, Tidibilibers, torno a hacer una videofatera, comiquera, pa' web, charlatos, de este personaje, gambito, que ya billez, que tengo tres muñacos de él, este, que ya una maravilla ahí, articulado y todo, que se le doblan los bracicos y todo, y este atro, aquí, que ya lo conoceréis, de ver la otra videofatera, que le lanza cosas a los enemigos, miralo, de perfil, que majo, y también, pues, este Lego, pues, más chique, una mica carrañao, que carrañao que lleve aquí, gambito, bueno, pues Gambit, o Gambito, como le han clamado en castellano, y un personaje de los X-Men, ya sabéis que lleve la colección a yo, que más go y me fa, la isa parte del universo Marvel, de los mutantes, y, bueno, ahí se cae todo el rato, bueno, pues, que, que este lle un dos mis personajes favoritos, probablemente, o mío personaje favorito, y que no he bacharrado en cara, he bacharrado de Rachel Gray, he bacharrado de Cíclope, de Wolverine, de muy tachén, pero, no pas de él, así nas que, que, bueno, pues, llevan mirando, y yo creo que va a dar pa' dos o pa' tres videofateras, que lle este gambit, pues, Beluno, lo reconoixerez, de, de Talman, de la película de Wolverine, Origin, eh, la primera que fue haciendo de, de Lobezno, pa' entendernos, vale, de X-Men Origins, que sale un gacho, pues, que, que chuga las cartas, y que le chita las cartas asignas con una energía, y no sé qué, y que a la fin de la cinta, pues, a París en la central nuclear, cuando llegue a pocas de, de esclatar, y, bueno, pues, a Duya en la, en la vocación de la chen. Pues, si se ha llegado por ahora, lo solo que se ha feito de Gambit, pero, parís, que van a hacer una película, que ya, y era ahora, porque Gambit y un personaje, ah, sabe que importan, sobre todo en los novanta, en los que, que, que muy tachén dice que lle una mierda, pero, yo creo que había muchas cosas muy buenas. Eh, y un personaje de Nueva Orleans, que, no sé si lo sabré, si no todos lo digo, pues, que, que, que es tío, colonia, colonia francesa, y a la vez, pues, él, él, y su charra una miqueta de francés, bueno, el de Fito, charra francés, pero, antimas, pues, lo meten siempre, eh, en los suelos comentarios, pues, aquí, pues, a ver si sale, verás, tío, verbe el puesto, bueno, pues, dice cosas como, como Cher, muy, muy lamentable Cher, y, no sé qué, Monsieur, Monsieur Serval, y cosas así, más, ¿no? Pues, siempre llegue ficando paraletas en, en francés, que, y una de las cosas características de, de este personaje, ¿no? Y, y, bueno, pues, lo suyo poder, como todos digo, pues, llegue, cargar objetos, pues, pilla los, los rotuladores, este, lo carga de energía, lo avienta, y esclata, y, pues, en este caso, ¡ay, Wolverine! Se me va a cascala. El uniforme, pues, bueno, está ahí una de las cosas, una mica, penibles, ¿no? Ya veis, pues, aquí, y el uniforme original, al tuba, yo, como viste, no ha cambiado guaire de, de uniforme, y he visto superhéroes que ha mantenido el uniforme, mientras, mientras, muy todo tiempo, sin, sin, cuasi cambios, y, 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 bueno, pues, para yo, y, lo más fiero del personaje, me pareís un, un engendro, la verdad, menos, fueras de, lo gambeto, y este, que le va largo, que lle, bien pincho, ¿no? Que yo, anti más, en tenía uno de chiquet, pues, entre otras cosas, pues, por, por este personaje, ¿no? Porque lle, lle muy elegante, llevo elegante, oye, hay que decir las cosas, en cara que le ha arrestado, eh, del uniforme, pues, ya veis, que lle, que lle, un puñetero zarrio. Pero, ¿podría estar peor? ¡Sí! Podría estar peor. Bueno, el personaje lo va a crear Chris Claremont, eh, este, yo, primer cómic, estaría la primera aparición, que lle de 1990, en un número, que lle, este, en, o, 266, de, de Uncanny X-Men. Y eso, el uniforme, este, ya te os digo, lle fiero, pero podría estar peor, porque en X-Men Forever, que lle, en la colección, que fació Chris Claremont, cuando se tricoloteó con la Marvel, porque no le dice a Manfred lo que quereba, en X-Men, pues, pues, en, face una, de lo que él, ese, escrito, y bueno, y una colección muy maja, esta de X-Men Forever, ¿vale? Pero, una de las cosas que fació él, bueno, una, una yema de tal a lo vez, ¿no? Uf, muy bien, ala, que escrabute ya, de una vegada, bueno, pues, como esto ya era un universo paralelo, pues, importaba igual. Pero, pues, aquí, atrás de las cosas que fació, sí, sí, y este de aquí, lle, Gambit. Le metió truqueta, le talló los peces, bueno, eso le tallaron en, en todas las colecciones, en fin, una, una cosa horrible, y, y esto lle, de lo peor que fació en X-Men Forever, que lle, lo tratamiento que le da Gambito, que lle, un, pro mierder. Tot, y está en una colección, que ya todos digo, que lle, muy buena y muy recomendable, como todo lo que fació a Chris Claremont, ¿no? Y dibuixa, en este caso, esta portalada, lle, de, de, de un tal Scott, que no se guíe, la verdad. No lo fue malo, o, 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 gacho, viste. Ehm, bueno, eso, lle era de, de Nueva Orleans, ehm, y cosas que le caracterizan a, a este personaje, bueno, una de ellas, lle, el amor que tiene por, pícara, que aquí lle, no número, este, creo que lle, número 3, de, de, de X-Men, de, de, de los X-Men de 1992, que, que, que he, que he dibujado por Chris Claremont, he guionizado por Chris Claremont, y dibujado por Jim Lee, ¡uh, Jim Lee! Pues a yo, Jim Lee, me fago, y mira que de músculos que tiene aquí el Cíclope, ¡hala! Bueno, pues, chicos, pues, pues a yo, la verdad, y que me he dado, me he dado pego. Bueno, pues aquí, Villez, a, a Gambit, en bañador, ¿no? Que quiere tocar a pícara, pero claro, como rogue, como pícara, pues no puede tocar a la Chen, porque le furta a los podés, y los deja inconsciente, y todas esas cosas, pues el amor entre estos dos, mmm, y una mica problemático, ¿no? Y, y eso, pero, y una historia, que en ti más, pues dura muy, y muy, y muy, y muy, y una historia de estas repetitivas, ¿no? Y que, y que lleven interesant, y que a la fin, bueno, acaban medio, medio pa' allá, pa' allá. Los podés también, se me ha sublidado de decirlo antes, van evolucionando una miqueta, porque en primeras, como, y es lo que pasa mucho en estos cómics Marvel, que en primeras los fan de una manera, y después, pues cada uno lo interpreta como quiere, ¿no? Eh, ahora chita las cartas, y eso, y ahí una baraja, y... Pero, en primeras, en este 266 de Uncan y X-Men, pues pillaba unas pugas, unas punchas aquí, las, las cargaba con los huellos, no sé voy a ir bien por qué, eh, y las aventaba. Que en este cómic, y bueno, esto hay un complemento, y esos que feban horribles de Power Pack, Madre mía, los Power Pack, que cosa más mala. Y, y eso, bueno, aquí carga un plato de una baisella, en fin. Aquí lleve salvando a Storm, a Tormenta, de, no me acuerdo aquí, la verdad, de, y eso. Y aquí lleve la suya presentación, que ya te os digo, que cargaba los, los objetos, pues con los huellos, y, y que eran, por un regular, lo que le daba a él adentro de la, de los Gambitos, y eran, y eran, y eran punchas, y eran pugas. Y, y, y bueno, otra de las cosas que me encantaba también de, de Gambit, pues era yo, a este, a Wolverine, pues en cara a que la fin le he pillado cariño, en primera se le tenía una quimera, que pa' qué, o sea, no, 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 no lo estomagaba. Y era, y era una cosa que me, que me metía mal audo. Porque, pues toda la chain, pues a lo fácil, ¿no? Wolverine, Wolverine, que guay que llevo Wolverine. Bueno, pues yo ya era de Gambit. Y Gambit tenía mucha rivalidad con, con Wolverine. Y aquí son chugando, este número allí, maravilloso, número 4 de, de X-Men. Mira, que, 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 que majo que llevo a Gambit aquí también. Eh, pues, pues aquí son chugando a o baloncesto, pues los X-Men y las X-Women, con, con chubilo y con, con pícara, pero aquí, ¿no? Y, 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 y si hoy aquí se ve y, pues, pues, pues hizo la rivalidad que tenía, van, que ye, en tozos numes, pues, se, se foten de, de la pos, Wolverine y, y Gambit. Y, y, y eso, y era una de las cosas que me, que me feba hoy. Porque yo era farto de villar siempre a Wolverine levándose todo el protagonismo. Como ha continuado mientras años y años y años y años. Así nada, es que, bueno, como ya levamos weito minutos, cuasi que lo he dicho aquí porque había, a rienda de historias, eh, que contar sobre, sobre Gambit. Sobre este pedazo de superhéroe que, si es que afaigan la peli, si es que afaigan una cosa, una cosa digna, porque Gambit, se lo mereis. Bueno, me sa mi, me embach, o no sé ya en qué charro. Bueno, que iso, que vayga bueno, TD Believers, y tornamos con un otro video fatera, comiquera, sobre Gambit. Que la fare, pues, cual tenga, ve el ratico pa' trobar todos los comis y todo iso. Que vayga bueno, TD Believers. ¡Vayga bueno, TD Believers!